parte de la película que los dos hermanos están durmiendo cuando se escuchan los truenos de las almas y cuando ellos salen ven bombateando a su pueblo destrozando algunos misiles tirando algunos aviones yo necesito apistas a esa parte de la película si yo creo con este es con logan o con este este como se llama el que hace el papel de detector el que hace el papel de todo el que participa en esa película si él participa en esa película esperate 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 tú me estás hablando de los esmer no 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 es Wolverine no este no este la película ella es su título de de líderes Wolverine es una resistencia que hace tiempo son unos jóvenes que acabaron con los inmigrantes de de rusia y china Wolverine es el eslogan ajá pero si si es lo mismo así pero tú moriste si pero yo también te maté yo 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 tenía que grabar eso bueno yo lo tenía que grabar güey yo lo tenía que grabar güey como pasó los ra... los... 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 los raidadores explotaron mi neta mira operación fantasma güey mira mi me ataba tío mi me ataba pena güey que soy de vivir usted me mira que tuve una sobrevivida pendejo Ahora mi vehículo empezará a quedar destruido Uy, tu moto está prendida Si se quedó destruida Tu vehículo empezará a quedar destruida Pero la mía está cartinera, tuya está...